Buen día, buen día, República Oriental del Uruguay. Bueno, comenzando un nuevo otro programa, otro programa, el programa el día miércoles para compartir con todos ustedes, bueno, un montón de preguntas, ¿eh? Por eso así nos llamamos, nos llamamos con esta pregunta, ¿en dónde estamos? ¿En dónde estamos como país? ¿En dónde estamos como democracia? ¿En dónde estamos en nuestra economía? Vamos a conversar con el economista Jorge Caumont, estamos en su columna habitual de los días miércoles, y bueno, le vamos a preguntar algunas cosas, porque mirá, voy a hacer rápidamente este, este, si vos querés, en resumen económico, desde que el gobierno viene aplicando estas políticas económicas, haciendo estos esfuerzos económicos, desde la pandemia que transitó dos años, cuando el gobierno toma las riendas del país, cuando la coalición de gobierno toma al poder ejecutivo, nuestro país tenía un déficit fiscal del 5,1%, siempre es bueno recordar, hay que insistir en estos números, hay que insistir mucho, porque hay una oposición con Tomás que insiste, insiste con su relato, bueno, vamos a insistir, que el país tenía el 5,1% del déficit fiscal, una tasa de desempleo del 10,1%, una tasa de desempleo del 10,1%, y una inflación que estaba en el orden del 13% interanual. Bueno, creció el PBI del país, creció el PBI un 4,8%, y esto arroja a su vez que el déficit fiscal bajó al 2,5%, y la tasa de desempleo está en el 7,8%, aproximadamente, es decir, también descendió la tasa de desempleo. A pesar de todos estos esfuerzos, esta economía, lamentablemente, de guerra, a raíz de la invasión que Rusia hacia Ucrania ya lleva 50 y pico largo de días, casi 60 días, bueno, ha disparado los precios del petróleo y del gas, y se ha provocado, bueno, este alza de precios, y además el desmoronamiento también de muchas empresas en las cotizaciones de bolsa. Evidentemente Uruguay está sufriendo, como todos los países, un proceso inflacionario. ¿Qué dice la oposición? Bueno, trae medidas alternativas, son alternativas, bueno, son medidas a medias, porque es bajar las tarifas, por ejemplo, de la luz al barrer, ¿no? A la mitad hablan prácticamente, de todos los uruguayos. Se habla de bajar, sacar el IVA de 19 productos de la canasta básica, pero a su vez hablan de aumentar salarios de los empleos públicos. Ahora, lo que no dicen es cómo se va a financiar todo esto, entre las tantas medidas que plantean, ¿no? ¿Cómo financiar esto? Y solo creo que hay dos maneras de financiarlo. Una es emisión de deuda, y otra es emitir, sacar moneditas, emitir con la maquinita, y generar inflación rápidamente. La emisión de deuda lo que va a generar es un déficit fiscal, es decir, tiramos por la borda todo este esfuerzo del descenso del déficit fiscal, y a su vez también el descenso de la tasa de desempleo, de pronto, y cierto control inflacionario que el gobierno está teniendo. Porque también plantean congelar el combustible. Si fuera profesor de una mesa de un tribunal, Jorge, y tuviera un alumno que le planteara estas medidas como soluciones a un proceso inflacionario como este, ¿Usted qué le diría en ese examen? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, Jorge? Bien, 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 acá transitando. Yo qué sé, es muy difícil hablar de algo que no tiene sentido, porque es lindo escucharlo de parte de determinado tipo de personas, pero cuando uno va al fondo de la cuestión, son medidas que es difícil de implementar sin generar problemas mayores a los actuales, ¿no? Claro. Es cierto, hoy por hoy, el problema macroeconómico que enfrenta Uruguay no es el del sector externo de la economía, en el sentido de las reservas son altas, del Banco Central, las reservas internacionales, o sea que la balanza de pagos tiene resultados relativamente buenos. Tampoco es problema la cuenta corriente, la balanza de pagos, son todos términos técnicos, pero se apuntan a mostrar que la parte externa de la economía, no lo que recibe afuera, sino lo que hace el modelo que se aplica actualmente en Uruguay, es bueno. Y eso es un problema macroeconómico cuando no ocurre eso, digamos, esa variable o ese sector externo es un problema, cuando Argentina tiene un problema del sector externo brutal, por ejemplo, ¿no? No tiene reservas, tiene, bueno. Entonces, ahí no hay problema. Tampoco hay problema aparentemente con lo que viene siendo el nivel de actividad, por lo menos actualmente, y lo que se proyecta en la primera parte del año y en el tercer trimestre. Exacto. No hay problema con el otro, con el otro, la otra variable central que trata de solucionar la política macroeconómica. Y el problema sí es, es sin duda, el problema, ah, perdón, y dentro del nivel de actividad, o sea, el PIB y eso, el desempleo, que como tú mencionabas, es sensiblemente menor al de, al del momento en que asume la nueva administración. Claro. Entonces, se podrá juzgar de que la tasa de actividad, que esto y que el otro, pero en realidad el desempleo, es decir, los que buscan trabajo y no lo consiguen, ah, es relativamente mucho menor a lo que era en, eh, al asumir la nueva administración. Claro. Eso por el lado, entonces, el nivel de actividad. Y después viene el nivel, el problema del comportamiento de los precios. Exacto. Hasta mediados del 2021, hasta mediados del 2021, estaba dentro, había bajado de estar muchísimos meses fuera del rango meta del Banco Central, había estado, este, dentro del rango, ¿verdad? Dentro del rango, había llegado a seis y pocos. Sí. En los últimos doce meses, no sé si a junio o julio. Exacto. Sí, me acuerdo. Pero luego comienza algo que, pero luego comienza algo que es interesante mirar todavía, no la guerra, mirar, por ejemplo, por ahora, cuántos barcos hay en las inmediaciones del sudeste asiático. Un, un, digamos, un, algo, un, este, un depict, como dicen los americanos, ¿no? Una, una fotografía, digamos, plasmar un mapa, ver cómo, cuántos barcos hay esperando para cargar, ¿verdad? Sí. Cuántos barcos. Eso es impresionante, y antes fue peor. ¿Qué quiere decir eso? Durante la pandemia, hubo, hubo muchos países, y en particular muchas regiones de, de, se llama, de China, que no trabajaron. Entonces, ¿por qué? Porque estaban, digamos, tratando de solucionar, de evitar el contagio generalizado. Exacto. Entonces, eso provocó que las ventas que se hacían fueran, digamos, estamos, este, disminuyendo los stocks existentes. Entonces, si los stocks que vienen a la baja, porque no hay producción, y de la noche a la mañana comienza a haber un aumento de la demanda por esos productos, correspondés con una baja demanda frente a una alta oferta. No sé si me explico. La única forma de equilibrar esas cosas es a través del aumento de precios. Claro, claro. O sea, que de afuera vino un aumento de precios significativo. Hoy lo decía el ministro Paganini, Jorge, exactamente lo mismo. Exactamente. Es un problema logístico de, 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 de la carga de, de mercadería por eso mismo, por el aumento de la demanda ante la baja oferta de mercadería. Claro, y luego viene, junto con eso, el problema logístico, ¿no? El problema logístico implica que, este, los fletes se fueron a las nubes. Pero no a las nubes, más arriba de las nubes. Porque se fueron de, se multiplicaron por diez. O sea, que si vos traías algo de China, cuatrocientos, quinientos dólares, el, 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 como se llama, este, el container, el contenedor de veinte, pasaste, ¿no? A cuatro mil, cinco mil, y en el caso, y en el caso de algunos fletes, se pasó a quince, veinte mil dólares. Claro. Desde, desde quinientos, seiscientos mil dólares. O sea que, todo eso es inflación importada, ¿no? O sea, no podés negar que, este, te vienen precios de afuera, que nada tienen que ver, son problemas exógenos, como yo puse en varias columnas del país. Yo empecé a usar la palabra exógeno, hace como ocho meses, y a partir de ahí se generalizó la palabra. Es impresionante. Bueno, está, exógeno. Ahora, eso se estaba mejorando, estaba, digamos, entrando en un periodo de normalización, ¿tá? ¿Qué pasó entonces? Tiene el problema de Ucrania el veintidós de febrero de este año, o sea que ya hace dos meses. El veintidós de febrero, Rusia invade Ucrania, se generan los problemas de, como se llama, de los precios de los commodities en general, particularmente el gas, particularmente el petróleo, particularmente con dos productores como Ucrania y Rusia, que producen la cuarta parte, la cuarta parte del trigo mundial, todo ese tipo de cosas, ¿cómo no va a subir el pan en Uruguay si el trigo se fue de doscientos a trescientos y poco dólares, cincuenta por ciento de aumento? Entonces, van a decir, ah, qué mal que gobiernan en Uruguay, yo que sé, qué mal la administración, que los liberales, que yo que sé cuánto, pero mirá lo que pasa en España. Sí, sí, sí. ¿Sabes cuánto fue la inflación? En España la inflación en los doce meses a marzo, nueve ochenta. Mirá lo que pasa en Estados Unidos. ¿Sabes cuánto fue la inflación? Ocho y algo, ocho, tres, ocho, cinco, no recuerdo. Y subiendo, porque estoy leyendo estos días y estoy viendo amigos que están por allá, americanos, que me están diciendo que la cosa está con los precios que siguen en alza. Claro. Entonces, el petróleo sube sesenta por ciento respecto a febrero del año dos mil veinte. Vos ves que la nafta, que como se llama, que el gas sube doscientos y pico por ciento, el gas natural. Vos ves que los commodities sube, entonces vos decís que el aluminio, vos ves que el aluminio sube dos mil cuatrocientos dólares de tonelada a tres mil seiscientos, hoy está bajando a tres mil cien. La culpa la tiene el Banco Central, la culpa la tiene el Ministerio de Economía, no, no, es otra cosa. Entonces, vienen las medidas. Las medidas no tienen nada que ver con visual. Con la realidad económica y con las soluciones técnicas, ¿no? Que hay que aplicar, es claro, efectivo, Jorge. Y por ejemplo, el vio que también el barril, el barril de petróleo, el Brent y el West Texas, está promediando un ciento, ciento siete dólares. Subió más que el mes pasado, porque sigue al alza, ¿no? Sí, sí, subió, subió sesenta por ciento, pero llegó a 140 hace dos meses. El Brent, me refiero. Pero aparte de eso, este, entonces viene la propuesta. Una es acuerdo de precios. De esa manera vos desnaturalizas el mercado y ves la experiencia respecto a eso, que nunca le ganó a nadie esa medida. nunca logró nada. Y la vez que lo logró fue en la época de Pacheco, hace mucho tiempo, que fue vastamente criticada, no solamente por el tema, digamos, de congelación de precios, sino también por el congelamiento de salarios previo, suba de salarios que se dio en el año sesenta y ocho. Entonces, es desconocer el pasado, desconocer el pasado. Por otro lado, se plantea también desnaturalizar el mercado y eso, tanto la parte oficial como la parte de la oposición, disminuyendo el valor, el, como se llama, el IVA sobre ciertos productos. Y eso te puede dar vida por cinco minutos, porque después las ofertas, la oferta y la demanda, te lo vuelven a llevar al mismo precio. Entonces, desnaturalizar el mercado. Lo que hay que hacer es, mejor dicho, lo que... Doctor, Jorge, y además otra cosa, que hoy lo decía Paganini y coincidía, me corroboraba un pensamiento económico que se me ocurre. Si se baja ese IVA en diecinueve productos, se lo quita, hablan de sacarlo ese IVA, por ejemplo, de bajar las tarifas de la luz, por ejemplo, es sacarle recursos al Estado, esa transferencia monetaria se le quita y cómo sostiene el Estado el funcionamiento que está basado precisamente en esos ingresos. Está desfinanciando el Estado. ¿Cómo financiarlo también? Es muy distorsivo, ¿no? Bueno, ya sabemos cuál es la propuesta. El que tiene más, que pague más. Y emisión de deuda, ¿será? Tiramos tiramos al rincón del bonete. El futuro la memoria. Claro, porque el esfuerzo que hizo el gobierno para bajar el déficit lo tiramos enseguida. Disparamos un déficit fiscal tremendo otra vez y generamos deuda. Entonces, vos fíjate, vos fíjate que yo estoy viendo ahora, por ejemplo, empresas, ¿no? El impuesto a la renta del IRAE es 25%. Yo estoy mirando algunas empresas a las cuales estoy vinculado, más de 40% están robando IRAE. El tipo que trabaja tiene el impuesto a la renta a la persona física, ¿verdad? Y el que está jubilado el IAS. Es decir, lo vas a seguir subiendo. Yo qué sé. Tenés el impuesto a los activos reales, es decir, básicamente inmobiliarios, ¿no? Es decir, el impuesto primaria. Pero además tenés el impuesto al patrimonio y una contribución inmobiliaria. Y el tributo domiciliario, Jorge, que es carísimo. Sí. El tributo domiciliario es lo que pagamos todos los meses, por ejemplo, los montevideanos en esta ciudad, por el alumbrado, el barrido de las calles, y limpieza de calles y veredas. Y bueno, eso también aumenta el costo de vida y mucha gente no llega a fin de mes por eso. Perdón, y acá no es solamente en esta ciudad, también es en otros, en otras ciudades. Claro, yo no sé por qué digo esta ciudad, porque estas medidas que son políticas, estrictamente políticas electoreras, se olvidan de esa parte, porque si acusan al gobierno de que encarece la vida y hablan precisamente en ese relato de bajar los impuestos, de bajar las tarifas, bueno, que le digan a la Intendenta Cose que nos baje los tributos domiciliarios, y que baje las tarifas también de las multas, por ejemplo, que bajen en la mitad. Si caemos en esa ironía, si queremos ir por el lado de la ironía, podemos plantearlo así también. Porque vivimos un millón trescientos mil uruguayos acá. ¿No? Es importante. Yo no criticaría solo, yo no criticaría solo a la señora Cose, yo criticaría también a algunas intendencias del partido que gobierna. Que gobierna, ¿no? Es decir, yo conozco casos concretos, ¿está? En donde no hay saneamiento, y te cobran una contribución inmobiliaria de la P madre, ¿está? Y bueno. Que te cobran por tener luz, ¿no? Alumbrado, y no tenés luz. Y que vas a quejarte, y no tenés... Entonces, hay muchas cosas que están no solamente por el lado de la Intendencia Montevideo, la Intendencia Canelones, sino también en las que yo conozco, hay tremendas fallas, este... O en las que yo conozco completamente, hay tremendas fallas también. Pero yo voy a la parte macroeconómica, ¿no? Y digo... Con todo lo que pagás, ¿no? Con todo lo que pagás de impuestos, ¿está? Por ejemplo, hay gente que gana de jubilación de repente 60, 70 mil pesos, ¿no? Y tiene que pagar tres o dos o tres meses, este... de IAS. Dos o tres meses de jubilación de IAS. Entonces vas a seguir subiendo, vas a seguir subiendo el IRAE, el OCURARÁ. No. El tema, además, ya lo he dicho algunas veces, creo, contigo, que si vos aumentás los impuestos, disminuís el eventual ahorro que tiene quien es grabado para poder invertirlo. Entonces, eso, ese ahorro que le quitás, antes de llegar a quien quieren que sea el beneficiario final, lo que llega es sensiblemente menor en monto al que vos le sacaste al que tenía el ahorro para invertir. No sé si soy claro. Sí, sí, es bien claro. Claro, eso. O recaudás por un impuesto 10 y probablemente vos querés decir, vamos a mejorar la comida de las escuelas o qué sé cuánto, y esos 10 llegan 7 o 6 o 5. Entonces, mientras que el otro lo invierte y da ocupación a la gente. Entonces, otra cosa y la última que quisiera mencionarte es la siguiente. Vos no tenés que mirar solamente el salario, tenés que mirar el empleo. Y si miramos el empleo respecto a aquel momento del comienzo de la nueva administración y la baja del salario real desde ese momento, vemos que la masa salarial ha crecido. Es decir, se gana de repente un poco menos, pero muchos más están ganando. Entonces, la masa salarial, lo que llega en términos de salario a la economía es mayor. Ahora, obviamente, a mí me gustaría decir, si yo estoy en la oposición y quiero seguir en la oposición y seguir mascando todo, todo eso, entonces agarro y digo, sí, vamos arriba, vamos a decir tal cosa, que aumente los salarios, sí, el empleo que pasa. Sí, además que aumenta en los salarios públicos. Pero Jorge, además que aumenta en los salarios públicos, que es un salario, como usted bien lo explica en este programa, esa masa salarial, ¿qué relación tiene con las utilidades del país, con la riqueza del país? Eso también hay que medirlo. Ese salario, es conveniente que siga subiendo y al subir ese salario, ¿sube el producto del país? Yo lo que digo es que hay mucho gasto público, que es un subsidio a quien lo recibe. No quiero decir a todos los empleados públicos, los que hay públicos, lo que sea, pero que hay un subsidio, no me cabe duda, porque hoy, y ya lo dije mil veces, basta reconocer que desde hace varios años, década, una década por lo menos, hay una revolución tecnológica, una revolución informática, que es ahorradora de mano de obra. Miremos los peajes, miremos las cajas en los supermercados, que no necesitan gente. ¿Por qué? Porque hay un sustitutivo de la gente, por el progreso tecnológico y por el progreso, que relativamente sustituye a la gente más eficaz, más eficazmente y a un menor costo. En definitiva, la suma de esas dos cosas te da más eficientemente. Trabás menos y producís más. O sea, sos eficaz y además con menor costo, por lo tanto sos también eficiente. Sin duda. Sí, es así, Jorge, es así. Decía Alfín Toffler en la tercera ola que el trabajo iba a ser cada vez más para los que tienen desarrollo de pensamiento crítico y analítico. ¿Qué quería decir? Y que por la revolución tecnológica se ha instalado ya una era del trabajo cada vez más capacitado, ¿no? Del trabajo de creación, del trabajo de investigación. Es decir, es la edad del conocimiento. Estamos en esa edad de nuestra civilización. Mirá, te cuento esto. En mi profesión, ¿no? Sí. Yo hace más de 10 años, pero no mucho más, yo lo que tenía que hacer era para juntar información, ir a los lugares desde donde estaba la información. O sea, que había un costo del tiempo significativamente alto. O enviar gente del estudio mío a que fuera a buscar información. Hoy día, estás sentado en tu casa y decís, a ver, ¿cuánto es que fue la inflación de Estados Unidos en los 12 meses a tal? Agarrás, digitás, y al minuto lo tenés. No sé si... Sí, es clarísimo. Google te da la solución. Doctor Google es tremendo. Entonces vos decís, pero para un poquito. Eso no es revolución informática, tecnológica, de IT, de TI, tecnología de la información. Claro. Entonces vos decís, ¿por qué aumentó la cantidad de gente durante el gobierno de fulano de tal y del mengano de cual, que aumentaron 70.000 personas? ¡Ah! 70.000 personas, loco. Eso no es un subsidio. Pudiendo haber rebajado la 29.000 que dejó Jorge Valle, todavía por el avance que tuvo desde entonces la tecnología de la información, la informática, la... En fin. Sí, 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 sí. Podemos seguir hablando. Después tenemos todo el capítulo de las empresas subsidiarias de empresas madres, de empresas del Estado, que es con los dineros públicos. Eso es todo, transferencia de dinero público. Ahí no hay un capital inicial privado, ¿no? Yo a veces digo, no, este... Bueno, no, está. Dejémosle ahí. Me tengo que ir. Sí, sí, porque se tiene que ir, Jorge. Si no, yo lo engancho y después me siento culpable. Por eso fue que no lo vimos en Zoom. Ya tengo una reunión que me están... Sí, sí, sí. Jorge, quédese tranquilo. Sí, siga con su tarea ahora y nos vemos el próximo miércoles, si le parece bien, y continuamos con estos temas, que da para muchísimo. Sí, sí, sí. Buena jornada, Jorge. Sí, un tema interesante es la durabilidad de los apoyos sociales. Ah, bueno, ya lo tomo. Toma nota. Transforman a la gente como para que después se sustenten ellos mismos, por ellos mismos, y sustenten a los que vienen, que estuvieron, que van a estar en la misma situación que ellos, o no sirvió para nada, ¿está? O no sirvió para nada. Bien, bien, bien. Ya tomé nota, Jorge. La durabilidad de los apoyos sociales, ¿sirven o no sirven para nada? Un abrazo. Bueno, ok. Chao. Hasta luego. El economista Jorge Comón, bueno, una explicación muy, muy clarita, ¿no? Muy clara de cómo funcionan los números en economía, cómo funcionan las variables económicas, y no puede haber ningún elemento o componente distorsivo de esas variables económicas o de esos componentes. Lindo tema para tratar el próximo miércoles con él, que hoy lo hicimos vía telefónica porque está rumbo a entrar a una reunión ya ahí de trabajo, pero seguramente el miércoles que viene contamos con él y su presencia por Zoom, para que ustedes después lo puedan ver en estas columnas que editamos día a día. Un trabajo de excelencia que hacen Mariana Peralta y Alejandro Barreto. Todas estas columnas son editadas por separado en nuestro canal YouTube. Mirá en dónde estamos. Suscribite a ese canal, ahí tenés toda la programación de en dónde estamos, tenés todas las columnas de todos nuestros especialistas y columnistas subidas día a día. Y también a nuestro Facebook, en dónde estamos. Así se llama nuestro Facebook, por Twitter, arroba en dónde estamos, por Instagram, en dónde estamos, Uru. Y estamos ahora en CX30, Radio Nacional, 1130M, y también por internet, radionacional.com.uy. Vamos a una pausa y luego recibimos al licenciado Eduardo Aveña.